El gobierno envió al Parlamento, incluyó una partida incremental de 30 millones de dólares para el 2023, para la ANEP. Entre otras cuestiones, el dinero va a servir para avanzar con el Plan de Transformación Educativa, que promueve cambios en la currícula para partir del 2023. También la creación de nuevos centros María Espínola, que apuntan a atender estudiantes de contextos críticos. Vamos a estar mirando hacia adentro del capítulo educativo de la rendición de cuentas con el presidente de la ANEP, Robert Siva, quien ya tenemos en estudio. Bienvenido, ¿cómo le va? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Para empezar a ordenar, porque yo decía 30 millones de dólares para el 2023, eso es verdad, pero si miramos la cuenta o los números más globales, tenemos esos 30 para el 2023, son 40, si no me equivoco, para el 2024. Además hay todo el capítulo salarial, que no está contado dentro de esos, o sea, los ajustes salariales que estaban pendientes, que no estaban contados en esos números, y unos 22 a distribuir entre el 2023 y el 2024, que estarían destinados a obras edilicias, mantenimiento, seguridad, etcétera, como la parte no educativa, digamos, del presupuesto de la ley. Sí, efectivamente. Ese es el resumen. Y aparte, tenemos partidas asignadas específicas por participación público-privada, es decir, todas las obras que hemos ido inaugurando o recibiendo, y que implican en torno a unos 40 millones de dólares para hacer los pagos a las empresas privadas que nos han construido los centros educativos. Bien. Esto ya se ha comentado, pero como es la primera vez que hablamos con usted desde que se envió la rendición de cuentas, ¿había una solicitud o una expectativa mayor al inicio de parte de la ANEP respecto a esos, digamos, a la cantidad de dinero? Se había manejado 65, después el pedido de la ANEP fue de 49. ¿Hay algo de esas previsiones que tenía la ANEP que queden por fuera de lo que en definitiva es un tanto menor del envío presupuestario, la solicitud presupuestal del gobierno? A ver, nosotros tenemos una situación que es de un déficit que heredamos de la administración anterior, importante, en el entorno de 600 millones de pesos comenzó. Nosotros lo hemos ido atendiendo, en particular en habilitar los jardines de infante, habilitar centros educativos en educación inicial y primaria, que tenían esa dificultad, es decir, estaban previstos y no había plata que sustentara dicho funcionamiento, lo mismo pago de retribuciones y remuneraciones que se dieron en la administración anterior sin partidas de recursos fijas establecidas a esos efectos, y nos queda un déficit de 360 millones de pesos por año, que particularmente refiere a UTU, por partidas por nocturnidad, pagos de centros, salarios en centros educativos creados sin fondos, que hemos pedido a ver si el Parlamento nos asiste con eso. Y luego hay cuestiones vinculadas a infraestructura, una partida que pedimos en rendición, que no fue atendida, y alguna otra cuestión que ha quedado por fuera, que bueno, esperemos que en el debate parlamentario podamos tener algún otro recurso y si no veremos cómo podamos reasignar si ello fuera posible. ¿Pero qué es lo que pasa o cuál es el escenario entonces si no se consigue ese dinero? Y bueno, tendremos que analizar. Nosotros en las rendiciones anteriores y en el presupuesto anterior pedimos bastante más de lo que efectivamente se nos dio. Entonces nosotros nos implicó algunas acciones específicas de reasignación de recursos en la interna y pudimos sobrellevar la situación. Creo que en estas circunstancias nosotros tendremos que en primer lugar apelar a que se nos den los recursos que solicitamos y de no ser así, veremos cómo podamos atender. ¿Puede afectar esto, la falta de recursos, la creación de alguno de los centros? No, no, porque para los centros María Espínola están dados los recursos, son principalmente rubro cero. Ustedes saben que de la asignación presupuestal en el entorno del 90% de nuestro presupuesto es rubro cero. Esto es remuneraciones, salarios. Entonces, teniendo esa plata, nosotros el tema de infraestructura lo tenemos bastante ya previsto, tenemos un plan de infraestructura para los Espínola. Estamos con transformaciones y creaciones, entonces los liceos y las UTU de tiempo completo en los quintiles más vulnerables no corren riesgo. Ahora, el gobierno le dio a la ANEP menos dinero del que solicitó para esta rendición de cuentas con el objetivo que tenía la ANEP, que es implementar la reforma. ¿No cree que esto es una señal contradictoria por parte del gobierno? No, pero al contrario. Yo creo, ustedes fíjense que cuando nosotros comenzamos con toda esta situación, porque yo creo que como todo en la vida, las cuestiones deben contextualizarse. Nosotros estamos en una situación en donde recibimos un gobierno con déficit y la ANEP no fue la excepción. En segundo lugar, estamos en una situación de pandemia que fueron muchísimos los miles de recursos que tuvimos que destinar para atender esa situación y la ANEP no fue exenta de esa circunstancia. Entonces creo que habiendo empezado una rendición de cuentas en donde no había gasto incremental, porque así se nos dijo, a tener 30 millones por rendición de cuentas, más 22 millones por afuera, más 110 millones de recuperación salarial, más 7 de inequidades, constituye muchísimos... Pero estas salvedades la ANEP ya la manejaba antes de solicitar las partidas. No, no, nosotros comenzamos con rendición de cuentas cero. Cuando nos sentamos con el Presidente de la República, fuimos con el Ministro de Educación a hablar con el Presidente de la República, las proyecciones del gobierno era rendición de cuentas cero para estabilizar las cuentas nacionales. Y nosotros, con el Presidente que siempre ha apoyado a la educación, pusimos sobre la mesa la imperiosa necesidad de recibir algún recurso extraordinario para poder concretar los cambios. Ahí de todas formas, y avanzaremos del tema estrictamente presupuestal, pero una de las críticas que se hace de parte de los docentes, yo veía, por ejemplo, las declaraciones o la columna que escribía en la diaria Walter Fernández, que es profesor de matemática y asesor de los representantes docentes en el Codicen, es que si uno saca la cuenta de lo efectivamente ejecutado en 2019, lo compara con 2020 y lo compara con lo ejecutado en 2021, hay una reducción en pesos constantes, que si uno las lleva a dólares, es de esos 150 millones de dólares de los que tanto se habla desde FENAPES, y hace a su vez la cuenta de si eso se compara en cuánto se gasta por estudiante, en cómo ha evolucionado la matrícula, hay una reducción de 120.000 pesos anuales por alumno a 114.000 pesos en 2021. Esos números, ¿cómo hay que leerlos? No los compartimos para nada, ¿verdad? Porque ellos parten de una premisa que nosotros no estamos de acuerdo, que ellos dicen que la ANEP ha tenido recorte presupuestal porque miran la ejecución y no miran la asignación. Nosotros miramos la asignación y si uno mira la asignación, no hay duda al respecto, porque está la evidencia de que la ANEP ha tenido recurso en el presupuesto, en la rendición y en esta rendición, o sea que no ha tenido una disminución. Ahora bien, si uno mira la ejecución... Es en definitiva lo que se está gastando. Claro, la ejecución en valores constantes, es decir, en valores que... Porque en valores corrientes nosotros gastamos mucho más, todos los años varios miles de millones más. Ahora en valores constantes para poder comparar, hay menos. Hay menos, ¿por qué? Porque no tuvo la educación la recuperación salarial que ahora sí va a tener. ¿Fue solo la educación? No, fue todo el país. Entonces, al ser los salarios, el 90%, al no haber habido recuperación, hay menos ejecución. Pero además, como yo lo dije en el Parlamento, si miramos la ejecución, el primer responsable del llamado recorte del presupuesto de la educación es el Frente Amplio, es el gobierno anterior. Yo lo dije en el Parlamento. ¿En qué sentido? Porque en el 2020 la ejecución fue presupuesto dado por el gobierno anterior. No es de este gobierno, porque ustedes saben que los presupuestos se votan del año siguiente al de que inicia el gobierno hasta el año posterior a que culmina. Es decir, el presupuesto fue del 2015 al 2020. La ejecución correspondiente al 2020 fue el presupuesto que el gobierno anterior le dio a la educación. Pero ahí no es lo que el gobierno así, ¿no? No hubo, déjame terminar, que no tuvo recuperación salarial. En el 2020 no hubo. Entonces, como no hubo, hay menor ejecución. Entonces, si yo concibo que el recorte es la ejecución, hay que compartir responsabilidades. El primer recorte lo hizo el gobierno anterior, que no tuvo pandemia, y eventualmente, bajo ese criterio, lo hizo el gobierno siguiente en el 2021. Yo reitero, no comparto ese criterio, pero es la lógica que siguen los sindicatos y es la lógica que siguen los representantes de la oposición. Ahí el otro punto que entra y que señalan los docentes sindicalizados es que, como hubo, en definitiva, a raíz de que gran parte del componente del presupuesto de la ANEP son los salarios docentes, y eso es lo que no ha crecido en esta comparación de la que venimos hablando, en realidad, ahora, este dinero, que es menor de los 150 millones que ellos dicen se recortó, es el que termina financiando la transformación educativa y el dinero que se está poniendo ahora en la transformación educativa. Ese razonamiento, ¿cómo lo ves? Muy básico, y además equivocado. Porque nosotros hemos tenido una recuperación salarial, por suerte, el otro día me informaron que la asamblea de FENAPES aprobó este preacuerdo, o sea que ya con los profesores de secundaria esperemos entre el 30 de octubre llegar a un acuerdo, en donde, en definitiva, hay un estimado de 110 millones más más de 7, o sea, estamos en el entorno cercano a 120 millones asignados de recuperación salarial de aquí al 2025, más los aumentos que puedan corresponder. Entonces, fíjense que nosotros estamos en situaciones de circunstancias importantes, a decirle a la gente. En primer lugar, vamos a tener cerca del 10% de incremento salarial a enero del 2023. Para el caso de los directores, vamos a tener un 3,28 directores e inspectores, 3,28 más, más incremento salarial que nos dieron la plata por trabajar en contextos vulnerables, más por tener determinadas formaciones. A su vez, vamos a tener tratamiento de inequidades, que son 3,5 más para maestros de tiempo completo, o un porcentaje que habrá que ver, ¿verdad?, para ascriptos, para profesores agrarios. Es decir, tenemos un incremento salarial importante y que creo que son cuestiones a poner sobre la mesa. Es cierto que el país, todos los uruguayos, públicos y privados, como pasó en el mundo entero, porque hay que razonar que estuvimos en pandemia, no tuvimos una recuperación salarial en el momento que debimos tenerla. Lo bueno es que ahora, con el esfuerzo de todo, la vamos a tener. Por la duda de que lo haya entendido mal, lo que va a haber a nivel salarial es cuando se vaya este gobierno, ahí los docentes, digamos, en general, van a estar en el mismo punto que estaban cuando asumió el gobierno. Después sí hay determinados aumentos específicos para estas situaciones que usted planteaba, las inequidades, los directores de centros vulnerables. Lo importante es que cuando este gobierno termine, va a cumplir lo que dijo, no va a haber pérdida salarial. Ojalá no hubiésemos tenido la pandemia. No va a haber perdido en el trayecto, ¿no? Ah, no, claro, lo que ya no se tuvo cuando no hubo recuperación, ese poder adquisitivo, obviamente sí, claro, eso nos pasó a todos, ¿no? Son los cinco años de pérdida, después vas a estar en el mismo punto que estabas cuando se inició. Claro, yo creo que no son cinco años de pérdida en la medida que tú, ya a partir del próximo, comenzás a recuperar. Comenzás a recuperar para alcanzar el punto en el que estabas cuando se inició el gobierno. Exacto, te quedás en el punto de partida cuando estabas. Y yo recuerdo a la gente y te recuerdo a ti. Tuvimos dos años de pandemia, con una situación de extrema complejidad. Yo les digo porque a veces uno, no lo digo por ustedes, pero uno mira la realidad contextual en la que está. Cuando conversamos, como me pasa a mí, en el ámbito en el que estoy, que es exclusivamente el educativo, y miro y analizo y converso con colegas lo que pasa en países que cruzando el charco los tenemos, vemos que la realidad es totalmente distinta, para peor, lamentablemente. Entonces, no es mal de muchos consuelo de tontos. Si decir, tenemos muchas cosas para mejorar, estamos logrando lo que nos propusimos al principio y que la pandemia afectó. Ya que estábamos, ahora entramos en la reforma, pero concretamente, pero ya que estábamos hablando de plata y de recursos, algo que me gustaría preguntarle, porque nosotros muchas veces hablamos con docentes, maestros, profesores, no necesariamente los representantes de los sindicatos, sino los docentes que trabajan todos los días en escuelas y liceos. Y muchas de las cosas que a veces plantean es, bueno, nos enfrentamos a situaciones con los estudiantes difíciles, de vidas complicadas, de situaciones personales complicadas que los afectan todos los días para poder estudiar, y muchas veces les falta apoyo, apoyo psicológico en los centros para poder atender situaciones que a veces derivan en problemas, apoyo para chiquilines que necesitan un acompañante en las clases. Entonces, lo que quiero saber es si esta reforma va a tomar en cuenta ese apoyo que necesitan los docentes para poder seguir trabajando en los centros, si se va a destinar dinero, por ejemplo, para que en cada centro pueda haber un equipo de psicólogos trabajando para atender las situaciones de los chiquilines, y también las situaciones particulares de niños y adolescentes que necesitan apoyo de docentes extra en clase. Yo creo que un proceso de transformación educativa como en el que estamos requiere una mirada holística en clave sistémica, no solo para la ANEP, dentro de la ANEP, sino con otras organizaciones en general. Nosotros tenemos diversas complejidades a atender en el quehacer docente en nuestras escuelas, en nuestros liceos, en nuestras UTU, que los bebimos todos los días. Es más, en la sesión de hoy de Codicen vamos a tratar un plan general de salud mental para todos nuestros centros educativos que atienda una problemática que sabemos que tenemos, como es el suicidio, entre otras cuestiones a atender. Lo que sí yo digo es, y nos pasa incluso en la propia ANEP, nosotros tenemos en el entorno algo más de 500 profesionales vinculados a los temas que tú mencionabas, en la administración propia nuestra, pero a su vez hay organizaciones no gubernamentales y a su vez hay entidades especializadas y vinculadas al tema, como el Ministerio de Salud Pública, como otras entidades, la propia ACE, entre otros. Entonces creo que nosotros tenemos que profundizar el trabajo en red. Porque si yo creo que voy a poder tener un equipo multidisciplinario en los 2.800 centros educativos públicos que el país tiene, ello no va a ser posible. Y hay que ser realista, porque si no, ello alentaría falsas expectativas. Si digo, vamos a trabajar en lógica. Por ejemplo, UTU, ¿hacia dónde está avanzando? Hacia poner equipos multidisciplinarios en las distintas regiones que tiene, que puedan, en articulación con otros actores sociales vinculados al tema, atender las problemáticas y dar respuesta. Secundaria está quizás un poco más, porque tiene más centros, entonces está pensando que en aquellos centros con mayor complejidad establecer equipos multidisciplinarios que puedan atender a otros. Primaria hace tiempo que tiene un equipo de escuelas disfrutables, que también creo que tiene que avanzar hacia unas lógicas más de trabajo en las comunidades educativas todos, pero también de asistencia y de prevención. No ir cuando el problema se genera, sino tratar de desarrollar estrategias previas. Eso es un tema que la transformación educativa lo aborda junto con otros, ¿verdad? Porque muchas de las cuestiones que se dan, tienen a la educación como actor protagónico. Si yo tengo una educación que no motiva, que no genera entusiasmo, que tiene dificultades de diversa naturaleza, que expulsa a nuestros adolescentes como expulsa, también la educación tiene responsabilidad en determinadas situaciones que se nos dan con los jóvenes. En la rendición de cuentas aparece un pedido de recursos para contratar instituciones privadas, ONG, clubes deportivos, que colaboren en el trabajo en centros educativos en contexto crítico. Desde el lado del Frente Amplio y desde los sindicatos se lo ve como la confirmación de que hay un interés en privatizar sectores de la enseñanza. ¿Qué dice usted? Que llegamos los neoliberales a privatizar la educación. Eso es lo que sostienen mucho cuando es una absoluta falsedad. Porque los que nos critican ahora lo hicieron cuando eran gobierno. Es decir, la contratación de entidades privadas para ampliar el tiempo pedagógico lo hizo el Códice en pasado. ¿En trato directo con los estudiantes? En trato directo con los estudiantes. ¿En los mismos centros educativos? En los mismos centros educativos. Pueden ser campamentos educativos, pueden ser actividades recreativas desde la construcción de un horno, por ejemplo en un centro educativo, hasta otras actividades. Y yo lo veo bien... ¿Son tareas que no puede asumir la ANEP? A ver, son tareas que la ANEP las asume. Fíjense que nosotros estamos en 245 escuelas de tiempo completo que tenemos en el entorno de 55.000, 53.000, por ahí andamos, estudiantes, niños en tiempo completo. Más 65 escuelas de tiempo extendido. Más 29 centros María Espínola. Más 4 liceos de tiempo completo. Más 14, 15 centros educativos asociados que nos quedan. Entonces, estamos. Pero en el mientras tanto, ¿qué pasa? Está comprobado que la extensión del tiempo pedagógico permite mejorar y dar más posibilidad a los que menos tienen. Bueno, desarrollemos otra estrategia, pero si el país tiene... Es decir, son cosas que se hacen en estos... En formato... En formato... Que no tienen horario extendido. Claro, que no tienen horario extendido. Y una asociación con entidades de la sociedad civil, contratar clubes deportivos, que pongan instalaciones, que a su vez puedan eventualmente tener profesores, nos ayuda. Usted dice que es lo mismo que es el Frente Amplio. A ver, el Frente Amplio lo hizo en mucho menor escala, por eso ahora no entiendo por qué lo critican, pero además lo hizo el país. Yo pregunto a la gente, a ver, ¿qué son los CAIF? ¿Qué son los clubes de niños? ¿Nosotros privatizamos la educación por tener CAIF o le dimos oportunidades desde el 87, 88, a miles de familias y de niños que, si no, no estarían escolarizados? No tendrían prácticas de crianza. No tendrían posibilidades de tener lo que han tenido con el INAH y esa asociación con ONGs y otras entidades. Entonces, no busquemos fantasmas donde no hay. Dejémonos de discursos ortodoxos y tratemos de dar soluciones a la gente que hace mucho tiempo que está esperando y que lamentablemente se termina cayendo del sistema, engrosando los cinturones de pobreza y constituyendo situaciones de exclusión que terminan en la delincuencia o en otras situaciones que nos toca vivir. ¿Y qué opinión le genera esta tensión prácticamente permanente que tiene la ANEP con los sindicatos? ¿Cree que efectivamente pueden ser un freno para implementar la reforma? Yo creo que acá ha habido un cambio en algunas reglas de juego que nosotros siempre las propiciamos. Miren que desde que éramos consejeros electos lo dijimos a nuestros colegas anteriores del COICEN. Una cosa es el gobierno de la educación y otra cosa son los ámbitos de negociación colectiva o de diálogo que necesariamente tienen que existir con los sindicatos y con los docentes y las comunidades educativas en general. Nosotros tenemos buen diálogo, se nos piden las reuniones, las tenemos, los convocamos a los sindicatos y ellos van a nuestros espacios de diálogo, pero después las decisiones las tomamos nosotros porque no hay co-gobierno. Lo que hay es una institucionalidad que dialoga, que procura acuerdos, que procura entendimientos, pero que después toma decisión y nos hacemos responsables de las decisiones como pasó en la pandemia. Miren, en la pandemia nosotros tuvimos quizás la situación más de mayor choque, podemos decir así, porque no se estaba de acuerdo con abrir los centros, se nos decía que no estaban en condiciones, que iban a haber situaciones de riesgo para nuestros niños y familias y nosotros tomamos la decisión y la responsabilidad de abrir. Hoy somos reconocidos en el mundo por lo que hicimos en la pandemia. La ONU dice que el Uruguay se destaca a nivel internacional por cómo manejamos la educación en tiempos de pandemia. Y bueno, en aquel momento no tuvimos de acuerdo. Dijimos, ustedes quieren mantener cerrado, nosotros queremos abrir y bueno, asumimos la responsabilidad. ¿Pero teme que pueda trancar la reforma? No, yo creo que no. Yo creo que sí, hay un conjunto de obstáculos que lamentablemente no solo son de este gobierno. El otro día en el Parlamento nos decían, pero fíjense que las ATD están en contra del marco curricular y ustedes lo van a aprobar igual. Y yo digo, ¿y qué pasó en el gobierno anterior? ¿Qué dijeron algunas ATD respecto del marco curricular del gobierno anterior? ¿Estuvieron a favor o estuvieron en contra? Estuvieron en contra. Quiso el gobierno anterior. Lo aprobó igual y siguió adelante. Y nosotros estamos en la misma. Procuremos tener la mayor cantidad de acuerdos. Pero lo que no puede pasar en este país, ¿saben qué? Que pase otro periodo de gobierno y las cosas continúan como están. Porque mientras tanto, hay estudios como el que tengo acá que nos siguen poniendo, enrostrando que nosotros tenemos solo el 40% y poquito que egresa. Y en los más vulnerables, solo el 18% termina la secundaria. Y mientras tanto, nosotros seguimos en grandes discusiones, muchas veces filosóficas y ortodoxas, que lo que menos hace es dar soluciones. ¿Y los padres que mandan a sus estudios a las escuelas de la religión, ¿en qué deberían notar la mejoría? Porque a veces parece que discutimos en el aire. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Miren, yo traje... Cuando termine este gobierno, ¿qué tienen que notar los padres que haya mejorado? A ver, nosotros hicimos una cuestión que es bien importante. Por primera vez, la educación pública consultó masivamente a las familias de la educación pública y tuvimos más de 56.000 intervenciones de adultos responsables. Y nos dijeron muchas cosas. Nos dijeron que, por ejemplo, la educación tiene que atender más las necesidades y las expectativas de los propios estudiantes. Tienen que, a su vez, tener mayor participación los estudiantes y la familia. Nos lo dicen los estudiantes en los talleres que hizo UNICEF, que nos ponen en evidencia la necesidad de cambio. Entonces, ¿en qué nota? Notan, por ejemplo, en que hay mucho más participación en la elaboración curricular, que las propuestas curriculares que la educación lleva adelante son más pertinentes, más adaptadas a las necesidades de nuestros estudiantes. ¿Los estudiantes participaron? ¿Los estudiantes participaron? Los estudiantes están participando, pero la participación no es solo, y aquí hay una diferencia importante, la participación no solo debe ser concebida en asambleas, chicas grandes o multitudinarias, donde levanto la mano y digo lo que quiero, que tiene que existir, y existen y van a seguir existiendo, sino que tiene que existir participación efectiva a través de la flexibilidad curricular, que parte de la propuesta educativa la construya el propio estudiante, la construya la comunidad educativa, y que los contenidos, para entendernos, curriculares, lo que se enseña, también sea parte. Fíjese lo que se hizo en el gobierno anterior, había un espacio abierto en donde los estudiantes podían construir su propuesta en secundaria y el gobierno anterior lo eliminó. Bueno, nosotros creo que tenemos que ir por esa parte en donde tendremos que ir avanzando paulatinamente esas cosas se produzcan. Además, creo participación de las familias. Además, creo trabajo por proyectos que involucren a la comunidad. Hay un problema en una comunidad determinada, el centro educativo lo aborda a través del aprendizaje de las distintas asignaturas, pero a su vez atiende esa problemática, involucra al centro educativo con la comunidad, motiva a los estudiantes, involucra a la familia. Creo que estos son cuestiones y desafíos importantes. Y un poco la línea de lo que decía Leo, de no hablar en el aire, de hablar más en casos concretos. La transformación curricular. ¿Podemos dar algún ejemplo de algo que ya esté obsoleto, que no tenga sentido, que se siga enseñando y alguna novedad que traiga esta transformación? Bueno, nosotros creemos, por ejemplo, que enseñar informática, que hay que seguirlo haciendo, pero no debe ser la base del Word, el PowerPoint, el Excel, tiene que pasar a cuestiones importantes como el pensamiento computacional vinculado con las ciencias de la informática, obviamente, con las ciencias de la computación. Y tiene que también tener actividades vinculadas a la creación, a lo que pasa en el mundo, a las redes sociales, a los algoritmos, toda la cuestión tecnológica también fuertemente impregnada en el sistema educativo. Junto con cuestiones como el arte, el diseño, lo tecnológico que tiene que ser transversal. Eso es lo que hoy está pasando. Nosotros en la pandemia aprendimos, tanto los docentes como también los estudiantes, que este equipamiento no solo sirve para jugar o para estar en redes sociales, sino que a través de eso que tengo ahí, yo puedo aprender y puedo enseñar. Y también otra cosa. Miren, hoy por hoy, lo que se llama la ciudadanía digital, que es por donde tiene que caminar fuertemente también el sistema educativo, no solo pasa por saber manejar un celular, pasa por tener conciencia de que mi vida en esta sociedad actual está absolutamente impregnada de cuestiones tecnológicas que condicionan hasta mis gustos, hasta mi forma de querer, hasta mi forma de hacer. Y todo eso pasa por un sistema educativo que se adecue a esa nueva realidad y que en definitiva ofrezca esas posibilidades, incorporando además un trabajo interdisciplinario. Esa lógica que nosotros estamos acostumbrados, tantas veces, y sigue lamentablemente, la historia, la geografía, la biología, la química, la física, cada uno por su lado. Cada 45 minutos después de los módulos, llego, eso sigue. Bueno, eso no puede seguir siendo así. ¿Cómo es una de las estrategias para que eso no sea tan así? Lo que en muchos centros educativos ya pasa, en particular en UTU. Yo soy profesor de UTU. Trabajo por proyecto, en donde se relacionan todas las disciplinas. Los docentes interactuamos entre nosotros. Los estudiantes también son actores protagónicos de su propio aprendizaje. Es lo que piden los estudiantes en este estudio que hace UNICEF. Ser protagonistas de su aprendizaje. Y eso se logra a través de cambio, no solo en los contenidos, sino también cambio en la metodología, en las prácticas, en cómo yo enseño y también cómo se aprende. ¿Cree que si gana el Frente Amplio en el 2024 se va a poner en riesgo la continuidad de esta reforma que está en cabeza? Yo creo que no, porque todos hemos aprendido de errores que se cometieron en todos los tiempos. Pero yo hablo en particularmente de los que se cometieron a partir del 2006, en donde muchas de las cosas que se estaban haciendo bien se dejaron de hacer puramente por posiciones diferentes o por presiones que se tuvo. Por suerte no pasó en los bachilleratos tecnológicos, no pasó en las escuelas de tiempo completo, si bien tuvieron una disminución en el primer gobierno del 2005, luego retomaron con impulso. Esto sí pasó en la transformación de la educación media básica en los liceos. Y yo lo digo, nosotros hoy tenemos planes que son primos hermanos de planes de hace varias décadas atrás, desde lo metodológico. Mire el otro día, pasa en la formación docente. El otro día estábamos en un encuentro y nos dijeron, el plan de formación de maestros que tenemos hoy se basa su estructura en el plan de 1986. Tiene 40 años. El reglamento del estudiante es de 1990, por ejemplo. Entonces, esas cuestiones son emparentados a reglamentos de esos años. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Tenemos que cambiar. No podemos tener las cosas que hace tantas décadas están o volver a las mismas. Y nuestra pregunta y con esto contesto y redondeo. Nosotros estábamos trabajando fuertemente en una transformación educativa muy participativa, a pesar de lo que se dice. No solo participan los docentes, sino que también participan diversos actores, incluidos los partidos políticos, y eso esperemos que sea tenido en cuenta. Pero ahí, bueno, una cosita, que usted habla de los errores y, bueno, pone el foco desde 2006, pero yo estoy en el periodismo hace mucho y la educación pública fue una postergada siempre desde el 85 en adelante, ¿no? En los sueldos de los docentes, en la infraestructura y las consecuencias las estamos pagando. Sí, sí. A ver, yo no solo pongo foco en eso, yo reconozco cosas bien hechas y lo he hecho siempre, porque no se trata de llegar y decir, todo estuvo mal lo de anterior, no. Saibal es un ejemplo de cosas bien hechas. La recuperación del salario de los docentes y los funcionarios son cosas bien hechas. Hay cuestiones, por ejemplo, voy a poner algo, la protección de trayectoria son cosas bien hechas. Hay otras que fueron muy mal hechas y lo curricular fue un problema. Y hay otras que vienen mal hechas, por ejemplo, en cuestiones, como tú dices, vinculadas a la fragmentación del sistema educativo, la UTU secundaria primaria, viene de hace mucho tiempo y no es solo de tiempos anteriores. Entonces, hay que darse cuenta que nosotros tenemos que apostar a la educación como política nacional pública y en ese sentido tenemos que estar todos unidos más allá de las diferencias que tengamos. Usted hacía hincapié recién en que esta reformulación es muy participativa. Mencionaba una serie de actores que estaban siendo consultados que iban más allá de los docentes. Me quedo de la duda de todas formas con la participación de los docentes porque cuando se abrió este espacio se habló de que se iba a ir a la consulta de las ATD. Eso finalmente está sucediendo y como usted mismo decía, las ATD están rechazando la propuesta. Usted dice que eso ya venía pasando en los gobiernos del Frente Amplio. Yo leía a Julián Mazzoni uno de los consejeros representantes de los docentes en el Codicen que decía que las ATD habían tenido aportes importantes en el programa de primaria de 2008 la reformulación 2006 de secundaria en fin, el plan 2006 bachillerato profesional de UTU en fin, una serie de reformulaciones que se dieron pero al margen de eso me pregunto cuál es la participación o de qué manera se va a recoger lo que está emergiendo de las ATD a medida que se rechaza el plan si eso después de alguna forma se va a incorporar a lo que está pensando Yo lo que digo esto y que quede clarito nosotros siempre le damos la bienvenida a la discrepancia pero la discrepancia por la discrepancia misma o solo la discrepancia no corre más en nuestro criterio ¿verdad? Porque si yo discrepo con lo que el otro propone tengo que presentar la contrapropuesta si no las cosas quedan igual y nosotros no estamos dispuestos a que las cosas queden igual segundo lugar reconozco el aporte histórico que las ATD han hecho en muchos ámbitos porque las ATD desde el 91 en adelante han hecho muchos aportes no es el caso ahora salvo alguna excepción nosotros tenemos aportes valiosos de una ATD que estamos recogiendo y tenemos cuestiones de otras que también atenderemos porque puede haber discrepancia fundada a la cual nosotros tenemos que atender entonces nosotros ahora tenemos con la parte de formulación programática nosotros tuvimos una ATD por centro educativo tuvimos ATD nacional y ahora estamos elaborando los programas de la transformación curricular hemos invitado a la ATD a que integre todos los equipos y por lo que sabemos se van a incorporar así que vamos a trabajar juntos Silvan ¿en qué situación está la investigación sobre la denuncia de plagio vinculada a un documento de la ANEP que producía de manera idéntica fragmentos de un archivo del Ministerio de Argentina de Educación de Argentina? A ver eso se ha detectado esa situación en un documento en proceso de elaboración en el estilo que hemos tomado nosotros ¿verdad? ¿cuál es el estilo de trabajo que esta administración ha tomado? que no es la primera vez ha habido otras formas de trabajar igual que es generar documentos que a mí en la interna me gusta llamarle documentos mártires es decir un equipo de trabajo genera un documento que se nutre de diversos aportes y eso comienza un proceso de discusión en distintos estamentos de la administración en ese caso se detectó una situación específica en un documento del Consejo de Formación en Educación vinculado a la conceptualización de la pandemia ¿qué consiste la pandemia? entonces lo que se está haciendo es se le pidió un informe al Consejo de Formación en Educación de cuál es la situación generada y se le solicitó la corrección del documento en esos tres párrafos que se detectó que cuando reitero se hablaba de pandemia estaba una situación de ausencia de identificar el origen de esa expresión faltaba la cita creo que entrecomillado y cita las dos cosas y ahí en ese tipo de casos hablando que está teniendo en cuenta que estamos hablando de educación y todo lo que implica un plagio más allá de que sea chico, grande tres párrafos dos, cita ¿no se minimizó un poquito el tema? o sea me preguntó en estas cosas ¿no es más fácil decir nos equivocamos? y lo dijimos fue lo primero que dijo el Consejo de Formación en Educación en el primer momento se dijo bueno es un documento preliminar como que se trató un poco de decir bueno no es tan grave no es para tanto un error que se argumentó claro por lo que hayan dicho esto nosotros el Consejo de Formación en Educación y el Codiceno obviamente no negó el error hay un error claramente y es un error que no debió haber pasado eso es así pero hay una justificación de bueno no, no, no lo que pasa ¿sabes lo que pasa? que hay determinados actores que pretendiendo tirar agua para su molino procuran decir procuran no lo dicen fíjense algunas propagandas o campañas publicitarias de algunos actores hay plagio en todo todo lo que hace la ANEP tiene plagio toma no cita bueno acá hubo un plagio determinada que hemos pedido información pero no quiere decir que todos los documentos de la administración como algunos acá nosotros lo que yo les quiero decir es lo siguiente nosotros entendemos que hay determinados actores y lo quiero decir con total y meridiana claridad que en un vaso de agua quieren hacer un maremoto y quieren detener un proceso de indefectible cambio que tiene que tener la formación en educación porque lo primero que se pidió es detengan todo ese documento no puede ser considerado no se puede seguir adelante hay que replanificar todo y eso implica entre otras cosas que en el 2023 no tenemos el cambio en la formación en educación entonces analizada la circunstancia el error que se cometió por parte de este equipo lo que afectaba porque también eso es importante afectaba lo sustantivo afectaba el contenido sustantivo del proceso de transformación y cambio bueno no afectaba la parte introductoria que hablaba sobre la pandemia independientemente de como decís tú es un error y hay que reconocerlo y habrá que determinar como está el consejo de formación en educación los pasos a seguir esa es la verdad yo creo que el que comete un error y no lo reconoce se ha equivocado de sí la campaña de FENAPES que muestra Drácula y fotos de Lobisones soy más lindo digan la verdad le gusta a ver yo creo creo que muchas veces hay situaciones que agreden y ofenden y que no contribuyen a estar en torno a una mesa generando el mayor diálogo posible en lo particular muchas veces cosas que estimo pienso no las digo en estos ámbitos porque creo que afecto luego cuando me tengo que sentar frente a frente con otro a dialogar algunas veces tengo que decir algunas cosas por ejemplo creo que es una campaña de muy mal gusto pero cuando uno la mira y ve que FENAPES nos critica de la medida que nos critica bueno la pucha capaz que estamos haciendo las cosas bien porque si FENAPES utiliza millones de pesos en una campaña publicitaria diciendo lo que dice bueno capaz que vamos por el camino que tenemos que ir hasta cuando se imagina como presidente de la ANEP hasta el 2025 ojalá se mantenga la confianza en mí está fuera de discusión ¿qué? está fuera de discusión ¿en qué sentido? porque y su nombre ha estado sobre la mesa lo sabe usted no puede hacer política pero en caso de que decidiera hacerlo y eventualmente ser candidato en elecciones del 2024 implicaría que tenga que renunciar un año antes ¿no? si yo tengo todo el foco puesto en la educación yo siempre digo miren si hay algo por lo cual siempre trabajé y puse mis esfuerzos es por trabajar en la educación cuando Ernesto Talvi me invitó a ser compañero de fórmula era consejero electo luego de un gran esfuerzo estar donde estaba estaba en mi zona de confort me di cuenta en ese lugar en el codicén como consejero electo que desde ahí no iba a poder cambiar la educación y para poder cambiar la educación había que cambiar el gobierno y si creían que yo podía colaborar para cambiar el gobierno me largué y colaboré en lo que pude ahora estoy en el lugar que tengo que estar el país necesita cambiar la educación todas nuestras energías la mía y la del equipo está puesto en cambiar la educación eso quiere decir que descarta renunciar un año antes eso quiere decir que en las actuales circunstancias absolutamente focalizado si la barra lo pide yo se lo he dicho a muchos compañeros porque yo no puedo negar una realidad que escapa a uno cuando salen cosas como salen en los medios escapan a uno yo lo que quiero decirle a mucha gente es pongamos foco en lo que estamos cada uno y los escenarios políticos hipotéticos futuros que lleguen cuando tengan que llegar yo que quede clarísimo no estoy trabajando para ser candidato a nada todas mis energías están puestas en cambiar la educación Robert Silva presidente de la ANEP muchas gracias por estos minutos gracias nosotros vamos a hacer el primer corte y